Ya me dio miedo, me dice, vamos a ver un café para brujas. No, no te dé miedo, mi Serge. Es un espacio lleno de magia. A ver, antes de eso, ¿hay espacio para dejar estacionada la escoba? Claro que sí. Ah, bueno. Claro que sí, es más, te sugieren qué tipo de escoba puedes utilizar. ¿A poco? Bueno, hay muchos seres mágicos en este lugar, no hay por qué tenerles miedo. El chiste es estar conscientes de todas las tradiciones. Hay elfos, hay hadas, hay duendes, hay troles, hay muchísimos seres especiales. Y el asunto es que tú vas ahí para que si se te antoja una tacita de magia con un poco de té, pues te la tomes tranquila. Jalil, ¿ya me diste miedo? Que no te dé miedo, mi Serge. Mira, las brujas son consideradas mujeres muy sabias y hay que respetarlas porque eran personas muy innovadoras que andaban haciendo inventos para tener una mejor calidad de vida. No, Jalil. Sí. No, Jalil. A Blancanieves le dieron una manzana envenenada. No has ido a ver maléfica, ¿verdad? No, no, Jalil. ¿Quién has ido a ver maléfica? Yo me quedo con los cuentos antiguos, los clásicos. Ahí también puedes ver cuentos porque tienen una pequeña biblioteca para niños. El asunto es que ustedes vayan, pasen un buen momento, rodeados de seres mágicos y aquí lo tienen. Salem Coffee. ¿Sabes que no te den miedo? Besos. Estoy en un lugar muy increíble, lleno de magia, de sabiduría ancestral. Se llama Salem Wish Store and Coffee. Ven nada más qué maravilla. ¡Wow! Aquí podemos aprender acerca de las brujas y de mucha magia blanca. Vengan. ¡Vengan!